Los invito a ponerse su casco virtual, sus zapatos de seguridad, sus lentes virtuales y vamos a comenzar con esta visita. Y espero realmente que pueda ser gratificante para cada uno de ustedes. Un poquito les comento la dinámica. Ustedes cuando quieran ingresar van a encontrar esta misma pantalla. Cada uno de estos puntos son Waypoint, que nosotros los designamos. Van a ver que cuando se apoyan sobre uno de estos Waypoint, abajo van a tener una descripción haciendo referencia a lo que significa o al tema que va a estar tratando cada uno. A medida que vayamos avanzando en el recorrido virtual, van a ver que los Waypoint que vayamos dejando en el camino se van a ir coloreando de un color celeste. Como para indicarles cuál fue el último punto al que accedieron ustedes y tener de alguna manera una trazabilidad en el recorrido. Así que si les parece, comenzamos con el primer Waypoint y vamos a ver un poquito de lo que es el ciclo combinado. Acá es muy interesante esto que no solo vamos a tener la información disponible, sino que también tenemos esta vista espectacular, 360 grados. Y bueno, ya que estamos acá, vamos a aprovechar un poquito para ir conociendo, más allá de la información que ahora vamos a ir desplegando, qué es lo que estamos viendo. Este es el acceso a la planta, a nuestra planta Genelva. Acá se van a encontrar en primer lugar, esta va a ser la zona de la portería, donde está la gente de seguridad y vigilancia, donde le hacen la recepción y donde ustedes van a recibir un video. También explicativo con temas referidos a la planta y también haciendo referencia a puntos de seguridad. Por ejemplo, dónde están los puntos de evacuación para identificarlos si hubiese algún evento durante la visita. Después tenemos el comedor de planta y ya accediendo vamos a encontrar lo que es el edificio de administración. Acá el edificio donde está la turbina de vapor, más atrás la sala de las turbinas a gas. Acá lo que están viendo son los recuperadores de calor, los HRCG, que después todo esto lo vamos a ir explicando un poquito más de profundidad. Acá la sala de bombas de agua de alimentación, acá si seguimos van a ver todo lo que es el edificio de la planta para el tratamiento de agua, con los tanques correspondientes de almacenaje de cada una de las aguas para el proceso. Atrás de esto vamos a ver la torre de enfriamiento, que también lo vamos a ver en detalle. La zona de almacenes, después vamos a ver las oficinas de mantenimiento, el taller de mantenimiento. Y ya vamos a lo que es la parte nueva o inaugurada ya el año pasado, como ciclo combinado de Genelva Plus, y donde vamos a encontrar también la estación de gas, de emisión de gases y la entrada de gas para la combustión de las turbinas. Acá vamos a encontrar el edificio de la turbina a gas de la TG21, la TG22, y más atrás vamos a tener el edificio de la turbina de vapor 20. Otra vez los HRCG correspondientes, la zona de PCC, que es donde tenemos el control de potencia de todos los instrumentos y equipos que están en campo, y transformador. Y más acá vamos a tener la estación o la subestación de 500 kilovolts de alta tensión propia de Genelva, que hoy, ahora cuando veamos un punto en particular, vamos a ver que tiene una modificación que no se alcanza a ver acá, pero que se ha hecho en la última parada de planta y que realmente brinda mucha más disponibilidad y confiabilidad de la que aún hoy tiene Genelva. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos a ver de qué se trata Genelva. El ciclo combinado de Genelva está formado por dos turbinas a gas, con sus generadores de energía eléctrica y dos generadores de vapor por recuperación de calor o caldera de recuperación. Las calderas de recuperación no poseen quemadores. La potencia neta entregada es de 675 megawatts. En condiciones normales de operación, cada uno de los generadores aporta aproximadamente un tercio de la potencia total del ciclo combinado. Bueno, muy bien. Ahí como pueden ver, y como bien lo hizo la explicación en ese phase place, Genelva está constituido, en este caso, por dos ciclos combinados. Ahora vamos a ver el otro, que es Genelva Plus. Pero bueno, cada uno de estos ciclos combinados tiene una configuración 2 más 1. Es decir, tiene dos turbogás con sus HRCG, recuperadores de calor para la generación de vapor, y una turbina a vapor. Eso comprende uno de los ciclos combinados, los cuales, como bien decía ahí la información, en el caso de Genelva, tiene una potencia de 675 megawatts en promedio. Continuamos con el siguiente punto, y acá vamos a ver un poquito cómo es el funcionamiento de un ciclo combinado. ¿Cómo funciona una planta de ciclo combinado? El gas natural ingresa a la planta y es acondicionado por medio de filtros de partículas para su posterior combustión en la cámara de combustión de la turbina a gas. Ahí se produce la combustión liberando energía térmica, que hace que los gases se expandan por el cuerpo de la turbina, que comienza a girar a 3.000 revoluciones por minuto. Esta energía mecánica es transformada por un generador en energía eléctrica, que es conducida a los usuarios, residenciales, comerciales e industriales, por la red de transmisión. Paralelamente, los gases de la combustión salen de la turbina a gas y pasan por la caldera de recuperación de calor, para producir vapor y enviarlo a la turbina a vapor. Del mismo modo, esta turbina convierte la energía química, vapor, en mecánica, y a través de otro frenador se transforma también en energía eléctrica. Finalmente, el vapor que ha atravesado la turbina, luego de entregar toda su energía, es condensado transformado en agua en el condensador y vuelve a conducirse a la caldera para repetir el proceso. Excelente. Bueno, ahí creo que, como todos ya, no sé, bueno, en qué distancia de su carrera están en este momento, pero calculo que por ahí la mayoría ya ha tenido la materia de centrales eléctricas. Pero bueno, un poquito este es el resumen del funcionamiento de un ciclo combinado. Como bien lo mencionaba, tenemos las turbinas de gas que funcionan bajo el ciclo de Brighton y después la turbina de vapor con el ciclo ranking. Y bueno, cada turbina de gas, como bien lo decía ahí, produce, vamos a ver, esa generación de energía a través de una combustión que es producto del gas. Esta combustión, esta energía química que se genera, es la que va a propulsar el eje de la turbina, transformándolo en una energía mecánica. Y esta energía mecánica, que va a estar acoplada por medio de un eje, al eje de un generador, va a transformar esta energía en energía eléctrica. Los gases de escape, producto de esta combustión, que van a estar a una determinada temperatura, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle, van a ir a un recuperador de calor, en este recuperador, HRCG, que es la sigla por Hot Recovery Extinction Generator, recuperador de calor y generador de vapor, vamos a transformar o cambiar, transformar la fase líquida del agua a vapor, y ese vapor va a ser el combustible para propulsar nuestra turbina a vapor. Y esa turbina, a su vez, tiene también acoplado un eje, por un eje, un generador, y ese generador va a estar transformando esa energía mecánica también en energía eléctrica. Y bueno, luego, como bien lo explicaba, ese vapor que fue turbinado en las últimas etapas, por medio del condensador, nuevamente se va a condensar para transformarse en agua, y otra vez comenzar el ciclo de agua a vapor para la generación de la energía eléctrica. Por último, en este wait point, vamos a ver acá el detalle de Genelva Plus. Genelva Plus está diseñado principalmente para operación con carga base. Cuenta con dos turbinas que operan con gas natural con una potencia de 186 megawatts. Cada turbina gas cuenta con su respectivo HRCG, o caldera de recuperación. Entre cada turbina gas y el HRCG, hay una chimenea de derivación con una compuerta que permite la operación en ciclo abierto de la turbina gas. Diverter Damper. Bueno, muy bien. Ahí, como pueden apreciar, la filosofía es la misma, tanto de Genelva como de Genelva Plus. Las dos tienen la configuración de un 2 más 1, dos turbogás, con una turbina de vapor asociada, mediante los HRCG como generadores de vapor. Genelva Plus, bueno, ha sido inaugurada a mediados del año pasado, como ciclo combinado. Ya venía funcionando una de sus TG, la TG conocida por nosotros como la TG21, a ciclo abierto durante un periodo que fue desde su inauguración en el año 2009. Y bueno, el año pasado se logró concretar el cierre del ciclo, y a partir de allí ya están funcionando como ciclo combinado. Bueno, acá tenemos, les voy a enseñar también una referencia, si con esta flechita podríamos ir directamente al waypoint siguiente, o si vamos al home, podemos ver el mapa nuevamente de lo que es la planta de Genelva, con la distribución de cada uno de los waypoints, y podríamos ir salteando a cada uno de aquellos que nosotros quisiésemos volver a ver, o de alguna manera repetir para focalizar un poco más la información. Si les parece, ahora vamos ya a comenzar con el recorrido por cada equipo en particular. Los invito a ir al punto 3, acá en este waypoint. Lo que vamos a estar haciendo referencia son a los equipos Black Star Diesel. Este equipo son cuatro motores de combustión interna, con la capacidad de generar 1,5 megawatt, aproximadamente cada uno de ellos. Y este sistema está utilizado para el caso en que se produzca un blackout del sistema de interconexión eléctrico. El blackout lo que hace es, se desconecta completamente el sistema de interconexión eléctrico. Creo que todos recordarán allá por el Día del Padre del año 2019, pasó esto justo en nuestro país, en estos días hubo una resolución sobre eso. Y bueno, la manera de comenzar nuevamente a generar energía, en nuestro caso es a través de estos sistemas o de estos motores de combustión interna que comienzan a generar la potencia necesaria para comenzar a energizar aquellos equipos esenciales para el funcionamiento nuevamente de las turbinas de gas y del ciclo combinado en sí. Así que bueno, vamos directamente a ellos con una breve descripción del sistema. Como ven acá también tienen la posibilidad de rotar 360 grados. Acá, lo que les comentaba hoy al principio, tenemos la playa de interconexión de 500 kilovolt de Genelva. Ya acá estamos con la playa de alta tensión. No quiero marearlos mucho porque me voy salteando, pero bueno, ahí vamos a ver que la energía generada por cada una de las turbinas a gas y también de la turbina a vapor es de aproximadamente una tensión de 575 kilovolt y luego el transformador, que es el que vamos a ver acá, es el encargado de esta máquina eléctrica de elevar la tensión a la tensión de red, en este caso los 500 kilovolt. Bueno, y esta es una playa de interconexión en alta tensión que, bueno, se comenzó a generar a partir de la turbina a gas, la TG21, y hoy se encuentra ampliada. Para este lado vamos a encontrar hoy en día que tenemos un sistema de bypass. Este sistema de bypass lo que permite a Genelva es darle mayor confiabilidad y disponibilidad ya que ante un evento en lo que sería transener, o sea, tensión, aguas abajo, de la generación de energía, nos permite de alguna manera salir por uno de los campos que se llama o por otro campo que es el 21 o el 23 y de esa manera tener mayor confiabilidad en la planta y disponibilidad porque no es necesario sacar, por ejemplo, la TB10 y todo el ciclo combinado de Genelva Plus si hubiese algún evento en Transener en el campo 23, que es por donde está saliendo la tensión de estas máquinas. Pero bueno, nos focalizamos entonces en lo que es el sistema de motores diésel. Los motores diésel son necesarios para realizar un arranque negro de la central, es decir, si el sistema necesita iniciar desde cero cuando ocurre un corte general. Son cuatro motores de combustión interna con una potencia aproximada de 1.2 MW y 1.5 MW cada uno. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hasta ahora tienen alguna consulta. Siéntanse en la libertad de abrir los micrófonos y detenerme cuando lo crean necesario. Mientras tanto, seguimos avanzando para optimizar un poquito el tiempo. Ahí les pido paciencia, este es el primer recorrido. Pero bueno, voy a tratar de optimizar el tiempo. Lo que pasa es que a veces me pongo a hablar y se va un poquito. Pero bueno, igual siéntanse en la libertad, ya les digo, de realizar las consultas que crean necesarias. Bueno, ahora vamos directamente a este Waypoint, el Waypoint 4, donde vamos a ver la descripción de la entrada de gas y el compresor de gas. Y a la vuelta les explico un poquito más en detalle de qué se trata. El gas natural que se utiliza para alimentar las turbinas es el más limpio de los combustibles fósiles y nos permite evitar la corrosión, la erosión y la formación de depósitos en los componentes del sistema. El gas se acondiciona mediante filtros, primero de placas y luego un filtro coalescente. De acuerdo a las condiciones de presión del gasoducto, es que el compresor de gas entra en servicio para llevar la presión del gas a la condición óptima para la operación de la turbina de gas. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí para remarcar, acá les voy a indicar un poquito lo que decían los Playplay y lo que estaba ahí locutado. El gas va a ingresar, en este caso, a lo que es el ciclo de Genelva a través de un gasoducto, ¿no? Que, bueno, ingresa, llega a planta a través de un gasoducto de 24 pulgadas. Ahí el gas, como bien lo menciona, pasa primero por un filtro de placas con la finalidad de poder eliminar cualquier material particulado que venga en el arrastre propio del gas. También tenemos este filtro de placas, tiene un dispositivo para poder, de alguna manera, sacar la humedad, ¿no? Desalojar la humedad que pueda traer el gas. Después de este filtro de placas, es reacondicionado nuevamente a través de estos filtros coalescentes. De alguna manera, logramos a través de estos dos sistemas de filtrado lograr que el gas se encuentre en óptimas condiciones para luego ser combustionado en la cámara de combustión. Luego se menciona también el tema del compresor de gas. El compresor de gas, ahí cabe aclarar que no siempre se encuentra en funcionamiento, sino que está destinado para cuando la presión de gas del gasoducto esté por debajo de un valor en el cual no sea óptimo para la combustión dentro de la turbina de gas. Ese valor, por lo general, nosotros comenzamos a poner en servicio este compresor de gas cuando la presión de gas se encuentra por debajo de 26 bar. La posibilidad o la capacidad que tiene de comprimir este equipo, como bien lo decía ahí una de las placas, es con una presión de succión mínima de 20 bar y con la posibilidad de comprimir hasta 31 bar. Entonces, en esta operación nosotros logramos tener el gas en condiciones, ¿no?, tanto de presión como de calidad para que pueda ser combustionado dentro de la cámara de combustión. Así que, bueno, básicamente ese es el funcionamiento que tienen los filtros de placa, el filtro coalescente y el compresor de gas. Cabe remarcar esto, importante que el compresor de gas no siempre está en servicio, sino cuando los requerimientos por presión del gasoducto, así lo requieren. Volvemos al home, entonces ahora sí, ya vamos a pasar del punto 4 acá al punto 5, como ven, vamos a ir directamente a lo que es la nave de la turbina de gas. Acá nos vamos a meter en la nave que aloja los dos turbogás con los generadores. Acá vamos a ver, esta es la turbina de gas propiamente dicha. Acá vamos a tener una entrada de aire, que es el aire que nosotros vamos a necesitar para la combustión. En esta primera zona vamos a encontrar lo que es el compresor, que ahora lo vamos a ver en detalle en algunas de las placas. Vamos a encontrar la cámara de combustión, una cámara de combustión tipo anular de 24 quemadores. Luego de la cámara de combustión, hacia donde va el flujo de los gases es producto de la combustión del gas con el aire, vamos a encontrar la turbina propiamente dicha, que en este caso es de cuatro etapas. El compresor es de 17 etapas, donde la primera es de a la vez móviles. Y bueno, hacia el otro extremo vamos a encontrar en cada uno de los turbogás el generador asociado para transformar esa energía mecánica producto de la combustión dentro de la cámara, tanto del gas combustionado con el aire, en energía eléctrica. Así que acá también tienen la posibilidad de rotar en una vista 360 y también van a encontrar lo que son los sistemas auxiliares, como lo que es el sistema de lubricación para los cojinetes de la turbina, que ahora después en las placas los vamos a ver un poquito más en detalle, y también el sistema de aceite hidráulico para el accionamiento de las válvulas a gas, que son las que de alguna manera van a regular el caudal de gas para la combustión. Así que bueno, sin más, vamos directamente a la descripción del punto de las turbinas. Una consultita antes que conmigo, por favor, ¿qué marcas son las 94.3A? Las turbinas son marca XIMEN, el modelo 94.3A. El compresor es el encargado de comprimir el aire, que será utilizado en la combustión y en la refrigeración de la turbina. La frontera es el encargado de comprimir el aire, que será utilizado en la frontera. La frontera es la hashtag electrónica, joka nos va a transformar el aire y es el encargado de comprimir el aire. La frontera, la frontera, la frontera. Es decir, las escarrologías de 140, Muy bien, como pues el aire, en el appealing por lo que sea hará la frontera. Y estar aquí siempre conmigo, porque lo haría que hacer clics de scrub agua y y luna la cara Muy bien, perdón, ahí no sé, había una consulta, no sé si se alcanzó a escuchar, no quise detener justo el video, era sobre la, sí, perdón, decime. ¿Era sobre qué marcas eran las turbinas? Marca Siemens, acá tenemos el modelo en lo que es Genelva, el 94.3A, que son las que estamos viendo en este momento. Ahí, bueno, para aclarar, no sé, les repito a ver en qué distancia de la carrera están, pero bueno, las turbinas de gas básicamente se rigen por el ciclo de Jules Brighton, ¿no? Y como ustedes podrán saber o habrán visto, no vamos a tener en esta, en la primera etapa, ¿no? El ingreso de aire propio del ambiente, este aire va a ser prefiltrado y filtrado para evitar todo material particulado. Luego va a entrar al compresor, en el compresor se va ahí a ocurrir la primera etapa, ¿no? Que es la de compresión, si lo viésemos en un diagrama PB o TS, ¿no? Este sería el punto del 1 a 2 donde se va a producir un aumento de la presión y de la temperatura en el compresor para que luego ese aire entre a la cámara de combustión y a través de los quemadores, ¿no? Con la mezcla con el combustible, que en este caso es el gas, se produzca la combustión. Dentro de la cámara, la cámara va a estar, como decía ahí, diseñada con placas, con plaquetas que tienen un revestimiento cerámico capaz de soportar altas temperaturas. Dentro de la cámara se va a generar una combustión en el orden de temperatura de los 1200 grados, 1190 grados y luego de esa combustión, el producto de esos gases, ¿no? Van a ir directamente hacia lo que es la turbina. Tanto el compresor como la turbina tienen etapas de álabes móviles y etapas de álabes fijos. El compresor, como lo dijimos hoy al principio, 17 etapas, mientras que las turbinas van a tener 4. Por parte de las turbinas cabe destacar que los álabes llevan un revestimiento cerámico, también son refrigerados, esto para soportar las grandes temperaturas, ¿no? Producto de la combustión, esos gases que se generan en la cámara y que a la salida de la turbina andan en el orden de los 565, 570, 580 grados. Hoy las tecnologías de las turbinas en esto se está avanzando demasiado, ¿no? Bastante, sí que hoy existen recubrimientos, se ha trabajado mucho en el recubrimiento cerámico de estas máquinas y hoy encontramos máquinas que ya andan en el orden de generar aproximadamente 400 megawatts. Y bueno, toda esa potencia que se está ganando es gracias al avance de la tecnología en los que son los materiales que conforman las... Y bueno, ya producto, una vez que... Disculpe, una consulta. Decime. Los álabes, en algún momento me tocó verlos, de una turbinas así similar, vi que eran blancos, bueno, ahora me está evacuando una duda. Exacto. El recubrimiento, más que nada, los vi blancos y no entendía por qué. Claro, ese es el recubrimiento cerámico que se hace con un proceso de inyección, como si fuese tipo un arenado, se le va colocando ese recubrimiento cerámico para que pueda soportar las altas temperaturas. Y bueno, luego el material, no que está conformado la base del álabe, si es de otra aleación. A su vez, esos álabes son refrigerados por tomas de diferentes etapas del compresor. Que si bien acá las temperaturas andan en el orden de los 580 grados, al sacar de diferentes etapas del compresor, vamos a tener aire con temperaturas de 200 grados, pero bueno, a su vez, aún con esas altas temperaturas, sirve para refrigerar estos álabes. Entonces, ahí como dato de color, bueno, la compresión que produce el aire es en el orden de 16 a 1 y vamos a tener una temperatura descarga en el orden de los 410 grados. Seguimos entonces con el punto 6, el funcionamiento. Durante la operación, el compresor toma aire desde la atmósfera por medio de una casa de filtros y que tiene mallas de contención de pájaros. Allí tenemos prefiltros y filtros finos. Luego el compresor aumenta la presión de aire antes de que entre en la cámara de combustión. Este aire comprimido se mezcla con el combustible y enciende, creando un gas caliente en expansión que impulsa la turbina de potencia y transforma energía mecánica. ¡Adelante! ¡Escúchres! bueno muy bien ahí un poquito ya de lo que habíamos estado hablando no el tema de la combustión los gases que luego vamos a ver en qué se utiliza y pero bueno esa combustión se transforma esa energía en energía mecánica que a través del eje de la turbina luego con el generador va a ser transformada en energía eléctrica seguimos avanzando no sé si tienen alguna consulta sobre esto la idea es avanzar un poquito más para que se vayan con la mayor cantidad de información vamos si quieren a recorrer lo que es el hrsg ya que veníamos de la explicación de la turbina de la combustión ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esos gases calientes productos de esa combustión los gases de la combustión salen de la turbina gas y se dirigen a la caldera de recuperación de calor hrsg donde calientan agua y la transforman en vapor de agua fuente de energía que hace girar la turbina vapor el calor sensible extraído es usado para generar tres niveles de presión de vapor en cada recuperador para alimentar a cada cuerpo de la turbina vapor los niveles de presión son referidos como alta presión hp presión intermedia ip baja presión lp y el vapor recalentado hr bueno muy bien acá como como pueden ver y ahí como lo estaba mencionando los gases producto de la combustión van a ir luego a través de este cono que es un difusor van a encontrar en primera instancia una chimenea que esta primera chimenea se utiliza para el caso de que la tg funcione a ciclo abierto es decir cuando mencionamos ciclo abierto es sin la recuperación no esta del calor mediante la hrsg para la generación de vapor esta chimenea acá tiene un un damper tipo un flap en este caso es una placa hoy ya en genelva plus la tecnología avanzado tiene como se mencionaba al principio un diverter damper que es una placa que funciona a través de un sistema hidráulico que permite el pasaje de gases hasta lo que es el hrsg o directamente liberarlos luego de la combustión a la atmósfera lo que ganamos con el hrsg es recuperar a través de esos gases calientes parte de la eficiencia de lo que es la turbina no porque no desperdiciamos esos gases sino que los utilizamos para transformar o cambiar la fase del agua de estado líquido a estado gaseoso generar vapor en óptimas condiciones para luego ser turbinado en una turbina vapor los hrsg los existen de una presión dos presiones tres presiones como es en el caso de genelva en genelva plus es de dos presiones eso va de acuerdo al diseño que quiera el cliente no y también atado a la potencia necesaria en este caso vamos a encontrar que los hrsg se van van a encontrar conformado por ases de tubo son paneles de tubos por los cuales va a circular agua una mezcla de agua vapor y vapor estos haces de tubo o paquetes están de alguna manera colocados estratégicamente dentro del hrsg para aprovechar el máximo calor producto de esos gases calientes para que para que en un en una primera instancia podamos tener un precalentamiento del agua que va a ingresar hacia los domos luego tener una etapa de evaporador donde vamos a tener una mezcla ahí de agua que proviene del domo a cierta temperatura y con un cambio de fase de ya en proceso que le comienza la generación de vapor y después una vez sí que ya tenemos vapor dentro del domo sale y pasa por otra instancia dentro del hrsg donde se aprovechan las máximas temperaturas de estos gases calientes para producir el sobrecalentado de este vapor que es el que vamos a lograr optimizar con el famoso famoso título 1 para poder enviar a la turbina de vapor no sé si tienen alguna consulta hasta ahí o si no o sea estos temas dan para desplayarse mucho más no la idea es que podamos recorrer igualmente les repito siéntanse en la libertad de hacer las consultas que crean necesarias acá en sistemas auxiliares un poco era lo que ya lo que ya mencionamos este para poder avanzar un poquito más en otros temas que los dejo para que lo puedan recorrer ustedes y vamos directamente si les parece a lo que es el generador y acá vamos más que nada a tener una información precisa del generador el generador es el encargado de transformar la energía mecánica producida por la turbina gas en eléctrica consta de dos partes un rotor con electro imanes y un estator cubierto de bobinas de material conductor bueno muy bien acá es el generador creo como ya todos lo deben conocer no pero bueno la particularidad por ahí que no está mencionada acá en este en esta explicación es que el generador primero en el proceso de arranque de la turbina trabaja como un motor esto gracias a un convertidor estático de frecuencia esto lo que proporciona es generar ese par ese torque para mover todo el conjunto turbo generador acompañando no a la al inicio al proceso de generación en la combustión una vez que la combustión es la suficiente para transformar esa energía química en energía mecánica y propulsar la turbina hacia una hasta una determinada velocidad que va a estar en el orden de los 38 hertz ahí el generador ya se desentiende de ser un motor y pasa ya directamente a ser un generador y eso gracias a este sistema que es el spc que es un sistema el convertidor estático de frecuencia como bien lo mencionaba trabajamos con una frecuencia como es la red de interconexión nuestra en nuestro país de 50 hertz y bueno con una con una revolución o una velocidad de 3000 rpm por minuto y bueno ya saliendo del generador nos vamos a la parte de transformador de acá directamente la tensión que es generada en el generador que es en el orden de los 15,75 kilovolt es transformada por medio de esta máquina eléctrica no a una tensión de 500 kilovolt y ahí los dejo con con una breve explicación los transformadores son equipos electromecánicos que se encuentran conectados con la salida de energía de los generadores de cada turbina según utilizan para elevar la tensión de 15.75 kilovoltios a 525 kilovoltios para ser transportada perfecto acá como como bien lo mencionaba ahí en la locución no la la energía generada bueno es elevada por medio del transformador de alta tensión y de aquella es distribuida en nuestro caso acá tenemos muy cerca la la subestación de transener que es el transportista y de ahí bueno es donde se comienza a distribuir la energía y después cada uno de ya sea el sur web de nord son los que no de de alguna manera lo distribuyen así que a nuestros hogares seguimos entonces después vamos a ver vamos con la turbina de vapor acá lo que vamos a ver no la turbina de vapor como bien veníamos mencionando antes no los gases calientes producto de la combustión de la de la turbina gas no iban hacia los hrsg y allí se come se comenzaba el proceso de transformación del agua en vapor ese vapor es el que va de alguna manera hacer el combustible para la turbina de vapor genelva cuenta con una turbina vapor simens tipo kn es una turbina multieje de condensación con dos cilindros individuales los dos rotores de las turbinas y del generador están conectados por un acoplamiento rígido está compuesta por tres etapas de diferentes presiones alta presión media presión y baja presión las etapas de alta y media presión están ubicadas en una misma carcasa exterior denominada sección principal y la etapa de baja presión está ubicada dentro del condensador denominada sección secundaria la etapa de alta presión está compuesta por 21 ruedas de álabes rotóricos de simple flujo axial de vapor la etapa de media presión está compuesta por 16 ruedas de álabes rotóricos tanto la etapa de alta como la de media consta de álabes de reacción la baja presión es una turbina de doble flujo de entrada con seis etapas de álabe de reacción con tres etapas alaveadas bueno cada un poquito de las especificaciones de la máquina la turbina por bueno ahí como bien lo mencionaba es una turbina de condensación con tres etapas aún así como lo teníamos en la caldera alta presión media presión y baja presión la baja presión bueno se encuentra dentro después de el condensador ahí la media presión el vapor que es turbinado en la etapa de media presión se comunica directamente con la admisión en baja presión por medio de esta cañería que se llama cruz sobre ver luego el vapor que es turbinado en alta presión retorna a la caldera como vapor recalentado frío se junta con la salida del hrs g en media presión para ingresar nuevamente a la caldera ser recalentado y ese va a ser el vapor recalentado caliente que es proveniente a la etapa de media presión en la turbina de vapor muy bien como vemos acá en la imagen vamos a tener el ingreso no de los vapores de media presión y alta presión acá vamos a encontrar las válvulas sobre un mismo cuerpo de una válvula vamos a tener una válvula de control y una válvula stop la particularidad que tiene en esta es que la válvula stop va a permitir un cierre para de alguna manera el corte total del ingreso de vapor en la admisión de cada una de las etapas vamos a tener para media presión alta presión que acá no se alcanza a apreciar y baja presión que se encuentra en esta plataforma superior y la válvula de control en su caso va a ser la que va a tener la capacidad de regular el caudal de vapor de ingreso a la turbina de acuerdo a la demanda de potencia por otro lado en esta parte como bien lo mencionaba y la placa vamos a encontrar lo que es la etapa de baja presión de la turbina donde el vapor que es turbinado va a ingresar al condensador un condensador que se va a encontrar en una presión bastante más baja que la presión atmosférica se encuentra vacío que es lo que va a permitir de alguna manera el proceso de condensación dentro del mismo a través del intercambio que se va a producir con un agua de refrigeración que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante acá lo que vamos a ver también que ingresa estas cañerías son lo que se conocen como bypasses los bypasses se utilizan en el proceso de arranque cuando las condiciones de vapor que se están dando en los hrs g por medio de lograr las temperaturas adecuadas no tienen la característica necesaria para enviarlo a la turbina entonces ese vapor es va y paseado directamente al condensador donde nuevamente ocurre el proceso que ocurre con el vapor que es turbinado en baja a través del intercambio térmico que se va a producir por contacto en unos en unos caños donde va a estar pasando agua de circulación a una temperatura mucho menor en el orden de los 25 grados ese vapor se va a condensar no ahora los hot well y de ahí nuevamente va a ser impulsado o para alimentar lo que son las diferentes etapas de los hrs g en alta presión y media presión ahí no sé si tienen alguna duda qué tal ricardo buenas tardes mi nombre es fabián quería preguntar el mantenimiento se le hace mantenimiento a las máquinas en funcionamiento o hay que pararlo el tema de tuberías bien bien o sea en el tema de mantenimiento a ver vamos a poner hay mantenimiento que se hace en servicio obviamente depende del trabajo que se requiera realizar hay por lo general hay dos paradas que se llaman paradas de planta en el año que de acuerdo a las horas de funcionamiento de cada una de las unidades el fabricante lo que estipula son inspecciones menores o inspecciones mayores esto está dado en el en el rango de las 25.000 33.000 y 41.000 horas eso va marcando de alguna manera las las diferentes inspecciones que se tienen que hacer una inspección menor obviamente no tiene el mismo alcance que una inspección mayor donde si hay en el caso de la turbina de vapor se desarma íntegramente y se revisan todos los internos el tema de válvulas álabes sellos que son partes muy importantes que conforman a esta máquina en lo que respecta a tuberías hay que ver si o sea en tuberías vamos a tener fallas que que si son críticas obviamente va a requerir la fuera de servicio del equipo después ya te digo hay intervenciones por ejemplo que se pueden realizar sobre una válvula que por ahí esté esté fallando o que no tenga el tiempo de respuesta adecuado o que según según la especificación esas hay esas ese tipo de fallas se puede realizar un mantenimiento en operación sin riesgo pero aquellos que requieran por ahí un trabajo en frío porque acá vamos a estar con parte del caliente ahí sí vamos a necesitar la unidad que esté fuera de servicio no sé si apuntaba a eso si te referís a un plan de mantenimiento si hay un plan de mantenimiento que se realiza preventivamente no para mantener las instalaciones y otro plan de mantenimiento que se realiza en estas inspecciones que ya te digo que pueden ser menores o mayores de acuerdo a las horas de funcionamiento y el alcance que va a tener cada una de ellas si buenas tardes yo quería consultar el tema de que tengan tres presiones las turbinas de vapor y la caldera a qué se debe esto de usar tres presiones y no usar no sé una por ejemplo porque tiene tres una presión alta una media y una baja básicamente es para lograr la la mayor eficiencia de la turbina o sea para lograr en este caso obtener el mayor rendimiento para esta configuración que fue diseñada o sea nosotros necesitamos para de alguna manera lograr la potencia que se requiere en la en la turbina por obtener estas tres presiones porque hay un tema también en cuanto a la a la temperatura y a la presión de los vapores en este caso para no tener un desfasaje tan tan marcado en lo que es en lo que pueden ser dos presiones con respecto a la temperatura y la presión del vapor de alta presión y baja presión en este caso es requerido para este para este tipo de configuración en este caso de genelva no tener una presión intermedia ahí corre también el tema después vamos eso es ya más más entrando más en detalle no que entra un poco más en el diseño de los hrsg con respecto a los que son los el pitch point y el approach que por ahí lo han sentido nombrar pero que bueno ahí juega un poco con las diferencias entre las temperaturas del agua en una etapa del evaporador en el economizador con referencia a los gases de escape y bueno que eso en definitiva también repercute en el diseño de los hrsg para a medida que tenemos un menor por ejemplo pitch point vamos a tener una sección de cañería mucho mayor o sea vamos a lograr mayor rendimiento de lo que es todo el conjunto del ciclo combinado pero obviamente se va a encarecer también en la construcción por la utilización de materiales bastante habla de salta mi pregunta va dirigida a lo que vendría a ser el arranque de la planta quisiera saber cuánto o cuál es el tiempo que tardan en alcanzar el estado estacionario con el ciclo combinado cerrado y bueno cómo es el arranque de la planta en el caso de que entre en este caso entran en juego los hrsg para producir el vapor para la turbina de vapor entonces quisiera saber cómo cómo se maneja en este en ese sentido sí perfecto está buena la pregunta ahí tenemos marcadamente dos diferencias no por ejemplo tenemos arranque lo que se llaman arranques en frío por ejemplo cuando el ciclo combinado viene luego de una parada de una inspección mayor donde el tiempo de permanencia fuera de servicio fue de más de siete días ahí obviamente las condiciones y los tiempos de arranque van a estar ligados a esta a esta situación no ahí bueno va a comenzar a funcionar el turbogás va a comenzar a generar energía y mientras tanto vamos a lograr buscar las condiciones del vapor ahí obviamente vamos a tener todo lo que es el hrsg frío no entonces a medida que vamos logrando la temperatura es donde el controlador de la tg nos va permitiendo de algún modo aumentar la carga de la turbina porque va a estar rastreando las condiciones que está teniendo el hrsg para que no sufra un estrés no obviamente si nosotros tenemos temperaturas elevadas no vamos a poder inmediatamente generar el vapor en dos horas como para tener vapor para turbinarlo en la turbina a vapor entonces básicamente el controlador de la turbina es el que va a estar rastreando para hablarlo así más más criollamente no las condiciones que se están dando en el hrsg para ir comenzando con este proceso de cambio de fase en el agua y comenzando al a generar un vapor que en un determinado momento a través de los pasajes no que habíamos mencionado hoy a través del economizador el evaporador y el sobrecalentador se logren las condiciones seguido a esto no siempre se está monitoreando cuando la presión en uno de los domos de los hrsg o aún cuando la potencia de la máquina llegue a un determinado valor lo estamos poniendo en el orden de los 100 megas ahí comenzar a hacer muestreos el tanto las condiciones de agua como las condiciones de vapor se monitorean en forma online a través de un panel de muestras este panel de muestras lo que está midiendo de alguna manera es en el agua el ph que tiene en el vapor la conductividad que básicamente es lo que nos va a estar dando las condiciones necesarias para que este vapor sea turbinado en la turbina vapor en un arranque en frío podemos andar en el orden de las cuatro horas tranquilo mientras se pone en marcha todo el proceso porque más allá de lo que es el arranque de la turbina de gas y las condiciones en el hrsg tenemos que tener como es presente también los que son los circuitos de agua agua de enfriamiento agua de alimentación todo eso toda la puesta en marcha de cada uno de esos procesos lleva un trabajo y un tiempo en sí mismo ahora cuando hablamos de un arranque que puede ser tibio o caliente y ahí se reducen bastante los tiempos en los que uno puede llegar a plena carga y vamos a andar en el orden de las dos a tres horas por eso va a variar mucho el tema de la condición en la que se arranque pero bueno los estadios serían arranque frío arranque tibio o arranque en caliente no sé si responde un poco a tu pregunta y perfecto ricardo muchas gracias bueno muy bien seguimos entonces acá con el web de interés el vapor generado en la caldera de recuperación ingresa en la primera sección de la turbina de alta presión que está integrada a la de media presión de esta manera el vapor se expande por el cuerpo de alta presión haciendo girar el rotor de la turbina por intermedio de los álabes luego el vapor vuelve a dirigirse a la caldera vapor recalentado frío para recuperar el calor e ingresar nuevamente a la turbina vapor recalentado caliente más vapor de media presión para impulsar el cuerpo de media finalmente se dirige el cuerpo de baja presión a través del lugar donde a su vez el vapor de baja presión proveniente de la caldera de baja presión en donde repite el proceso logrando de esta manera hacer girar el eje que une los tres cuerpos de forma constante y transforma la energía mecánica ahí no la están viendo todos si se ve emmy puede ser que sea por una cuestión de conexión que se te haya cortado un chiquitín si se está viendo también podrías recordar qué número de waypoint era el 13 el 13 tal vez a quienes se les haya atilado alguno por conexión después como está disponible para que vuelvan a verlo si quieren después pueden entrar a la web y ese que se les tildó lo pueden reforzar para volver a verlo perfecto cualquier cosa igual sigan avisando por favor gracias vamos a ir para avanzar un poquito más y aprovechar el tiempo y no quedarnos a medio camino tratar de recorrer lo máximo posible vamos a ir a lo que es el waypoint de la torre de enfriamiento y a la vuelta explicamos también un poquito más torre de enfriamiento la función principal es la de suministrar el agua fría necesaria para evacuar el calor no aprovechable en la producción de energía el enfriamiento se lleva a cabo mediante la evaporación de parte del agua tras entrar en contacto con aire en contracorriente para aumentar la superficie de contacto y que el procedimiento sea más efectivo se emplean paquetes de relleno de pvc y de radiadores de tubos de una pasada en la parte superior cada celda posee un ventilador encargado de extraer el aire el agua refrigerada es conducida por bombas de circulación para continuar el proceso dentro de la planta bombas de agua de circulación son las que envían el agua fría al condensador para producir el intercambio térmico coîtentes alteren dro millionaire atrás ah ahora ah ah i ah ah i ah a ah Gracias. Gracias. Ahí, bueno, como bien mencionaba en la locución, el agua del sistema de refrigeración es la utilizada para el intercambio térmico que mencionábamos hoy en el condensador del vapor que es turbinado en la etapa de baja presión. Ahí en el condensador, este agua pasa a través de aproximadamente 17.000 tubos que hay en el condensador de acero inoxidable. La temperatura de este agua anda en el orden de los 25 grados y produce ahí el intercambio térmico con el vapor que es turbinado en baja, como decíamos, que anda en el orden de los 200 grados y que se encuentra a una presión aproximadamente 10 veces por debajo de la presión atmosférica. Esa condensación es almacenada en los hotwell y de los hotwell es tomado por las bombas de extracción de condensado. Que ahora, a ver si me deja, vamos a ir directamente a ese punto. Acá vamos a ver los componentes del sistema de extracción de condensado. Van a ver que son tres bombas del 50%. Están tomando... El sistema de condensado está provisto para condensar el escape de vapor de la turbina, la fuga de vapor de sellos y eyectores de vapor, así como también está provisto para la desaereación del condensado y es el camino para enviarlo desde los pozos calientes o hotwells hacia los precalentadores del condensado, domo de baja presión y tanque de alimentación. El condensado es también usado para realizar la temperación de los bypasses de media y baja presión, alimentación a la caldera auxiliar y para el rocío de la carcasa de turbina de baja presión. Perfecto, y acá vemos un poquito del funcionamiento. Bueno, ahí como bien mencionaba, ¿no? Bueno, las bombas de extracción de condensado están tomando de los hotwells, que son los pozos calientes, donde está el agua producto de la condensación, de ese vapor que se turbinó en baja presión. Obviamente por las condiciones en las que se encuentran, ¿no? A una baja presión y temperatura, van a ver que la succión de las bombas se encuentran en un nivel más bajo, aproximadamente 1,5 o 2 metros, para generar de alguna manera un incremento en la presión y tener las condiciones de presión necesarias para la succión de la bomba. De allí es, como bien lo mencionaba, dirigido a lo que es los precalentadores de condensado, que luego van a ser la alimentación a lo que es el domo de baja presión y el tanque de alimentación. En el tanque de alimentación, ahí es donde se va a producir, de alguna manera, la desaereación y que le va a dar también una presión positiva necesaria para que las bombas de agua de alimentación puedan tener las condiciones en la succión para alimentar. Luego, el domo de alta presión y el de media presión. Acá, si recorremos un poquito, vamos a ver las tres bombas de extracción de condensado, que son del 50%, la cañería de descarga, ¿no? Y la cañería de succión de las bombas viene por debajo de esta malla. Lo que vemos acá al costado, que también por ahí lo han visto en la materia, es el sistema de condensador de vapor de sellos. Acá la función que tiene es que hay vapor de baja que se está enviando a los sellos de los cojinetes de las diferentes etapas de la turbina de vapor, con el fin de poder, de alguna manera, evitar la fuga de vapor hacia el exterior y también el ingreso de aire desde el exterior. Ese vapor es regenerado de manera continua y, bueno, ese vapor que se extrae, ¿no?, que puede traer una mezcla de vapor de baja presión con también con aire, de alguna manera es condensado en este sistema, se llama condensador de vapor de sellos, por donde a través de unos tubos está circulando agua de condensado propio de la extracción de las bombas y el vapor ingresa a esta zona, hace contacto con esta, con este agua de condensado que está en el orden de los 45 grados, se condensa y el vapor que no es condensado es enviado hacia la atmósfera a través de un extractor. La función de este condensador de vapor de sellos, por un lado, es lograr optimizar, ¿no?, porque ese vapor que estamos utilizando para el sellado y que es recambiado, de alguna manera lo condensamos, ese agua condensada vuelve al condensador y, a su vez, ese intercambio térmico que está haciendo el vapor con el agua de condensado, de alguna manera le está haciendo ganar temperatura al agua que está yendo hacia los precalentadores de condensado y que luego va a ir también hacia el tanque de alimentación. De esa manera estamos optimizando la eficiencia de este sistema para lograr las temperaturas adecuadas para el ingreso en la alimentación al domo de baja presión y que en el tanque de alimentación también tenga la temperatura necesaria para que luego, a través de las bombas de alimentación y del pasaje de los precalentadores, llegue a los domos de media presión y de alta presión con la temperatura necesaria para estar próximo a la etapa de evaporación. Muy bien, entonces, el agua ahí, por último, para mencionar acá el tema del intercambio térmico que se producía en el condensador, obviamente ese agua que produce la condensación del vapor luego es retornada a la torre de enfriamiento y ahí, como bien lo explicaba el video, de alguna manera va a ser refrigerada para sacarle ese calor por medio de estas 10 celdas que están con ventiladores de tiro forzado. O sea, el aire es succionado por estos ventiladores de abajo hacia arriba y el agua está cayendo de arriba hacia abajo por cada una de las cañerías que veíamos. En esos separadores de gota lo que hace es tener mayor superficie de contacto con el aire y producir un enfriamiento más eficiente. Hasta acá está todo bien, vamos directamente ya con lo que es Genelva Plus. Para darle un recorrido van a ver que es muy similar la tecnología, pero bueno, vamos a conocer las instalaciones. Comenzamos entonces en esta parte por lo que es el gas, ¿no? La entrada de gas, así como lo veíamos en el punto 4, el acondicionamiento que se produce en la estación de regulación y medición conocida por nosotros como RM. Entonces acá, bueno, los dejo ya con esta explicación. El sistema de gas natural suministra gas natural a los quemadores y controla el caudal de flujo de combustible hacia las cámaras de combustión de acuerdo con los requisitos de arranque, operación y parada. Además, se utiliza para cerrar el flujo de gas natural a las turbinas de gas en ciertas condiciones. Perfecto. Acá un punto que por ahí no quedó mencionado en el Waypoint 4, en lo que es el acondicionamiento del gas. Acá también en lo que es el gas para Genelva Plus. Vamos a ver cómo lo menciona, ¿no? Que pasa por estos filtros coalescentes y luego el gas es acondicionado para lograr una temperatura óptima y de alguna manera evitar la condensación de la humedad que pueda traer el mismo. En este caso, por este dispositivo que vemos acá, que se conoce como DuPont Heater o calentador de punto de rocío, que logra de alguna manera a través de una combustión también de gas, calentar un baño, un baño líquido, en este caso es una mezcla de agua desmineralizada con glicol, con propil en glicol. Y bueno, ese baño que está siendo calentado por un fuego adicional está en contacto con la cañería de gas. No el fuego directamente, sino ese baño que está siendo calentado. Y bueno, eso transfiere ese intercambio térmico y de alguna manera aumenta la temperatura del gas para lograr una mejor combustión ya dentro de la cámara de combustión de cada una de las turbinas de gas. Una vez que tenemos acondicionado el gas, ya directamente vamos a lo que es la turbina propiamente dicha. Acá nuevamente vamos a encontrar la turbina de gas, así como lo encontrábamos en lo que es Genelva. En este caso, bueno, vamos a ver que a través de esta puerta vamos a acceder a lo que es la TG22. La diferencia de esta turbina, que ahora lo van a ver explicado en el video, es que a diferencia de Genelva, Genelva tenía una cámara de combustión del tipo anular con 24 quemadores. En este caso la tecnología es de silos, dos cámaras a derecha e izquierda de la turbina, cada una con seis quemadores. Genelva Plus cuenta con dos turbinas Siemens, SGT5-2000E. La la Luna La Luna La Luna La Luna Bueno, acá hay una particularidad que también está remarcado en este punto. Y que no lo hemos mencionado en las anteriores, pero tanto la turbina de gas, la TG21, como lo que es las TG del ciclo Genelva, TG12 y TG11, tiene un sistema, como ahí bien lo mencionaba, de FOBIN. Este sistema lo que hace es inyectar agua pulverizada en las entradas de aire. En la entrada de aire, ¿se acuerdan que hoy mencionamos que, bueno, tenemos, como bien lo mencionaban las placas, casas de filtros donde tenemos el prefiltro y el filtro fino? Bueno, hay un sistema que se ha instalado hace poco, que lo que permite es inyectar agua detrás de esas etapas de prefiltrado y filtrado, agua pulverizada, lo que logra es bajar la temperatura del aire. Porque, bueno, ahí ya entraríamos en una condición más de termodinámica. Por ahí no tenemos el tiempo, pero así, para darle un pantallazo por arriba, cuando cambiamos la condición del aire, estamos enfriando el aire y, de alguna manera, estamos cambiando la densidad propia de este aire. Entonces, si tenemos un cambio de densidad, vamos a tener un mayor ingreso másico de aire. Y, bueno, de alguna manera, vamos a estar reduciendo el trabajo del compresor, lo vamos a estar haciendo más eficiente, y vamos a tener una combustión mucho más estable, más rica. Y, bueno, no vamos a necesitar de tanto combustible para generar la misma potencia. Básicamente, sí. No, había una consulta en el chat. Ah, perdón. Antes de avanzar. No, no, te digo, pregunta Julián si el intercambio que realiza para elevar la temperatura del gas al principio es directo. No, por eso, a ver, no es directo, o sea, es una combustión que es de gas, ¿no?, pero que está calentando un baño, vamos a suponer, así, para hablarlo más claro, de agua desmineralizada, y lo que está en contacto directo es la cañería con ese baño que está siendo calentado, pero no es que el fuego está siendo directamente sobre la cañería. No sé si se entiende o si responde eso a la pregunta. Julián, si no la respondió, está perfecto, gracias. Un éxito. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, básicamente, lo que, acá le vamos a repasar este punto del fogging, ¿no?, como podrán ver el concepto, tanto de generación como de configuración de lo que son los ciclos combinados, son muy similares. Entonces, cambia por ahí en la filosofía esto de lo que preguntaba hoy uno de los participantes en cuanto a las presiones, ¿no? En Genelva vamos a tener tres presiones, en Genelva Plus vamos a contar con nada más que con dos presiones, pero después, como pueden ir observando, el principio de funcionamiento y la filosofía en la que se rigen es lo mismo, ¿no? Son turbinas industriales, que la turbina de gas bajo el ciclo Joule-Brighton y la turbina de vapor bajo el ciclo Rankine. Pero bueno, acá para darle un poquito más a lo que mencionábamos recién con respecto al fogging, les voy a compartir este waypoint. Y acá lo que pueden ver es esto, ¿no? También el agua que se va a utilizar es agua desmineralizada, que ahora después lo vamos a ver, me gustaría repasar ese punto de planta de tratamiento de agua. Y bueno, va a ser impulsado por medio de estas bombas de alta presión a través de estas cañerías que dentro de la casa de filtro, acá no lo vamos a poder ver, ¿no? Pero bueno, se elevan y acá arriba vamos a tener la casa de filtro. Van a tener pulverizadores, boquillas, que van a estar dentro de una red conectada toda de acero inoxidable. Y bueno, donde va a estar de alguna manera refrigerando ese aire de entrada al compresor. Este equipo se utiliza para aumentar la potencia de la turbina a gas, permitiendo un aumento en la generación de aproximadamente 9 megawatts. Lo que realiza es un enfriamiento en el aire de entrada al compresor, permitiendo el ingreso de mayor masa de aire. El caudal de agua desmineralizada ingresa las bombas por la parte superior y salen de la misma por la parte inferior. Estas bombas de alta presión distribuyen el agua por las boquillas difusoras detrás de los filtros que se encuentran dentro de la casa de filtros, produciendo una niebla que humedece el aire. El que viene de la misma captación, tienen tratamientos químicos diferentes. El agua que va a ser utilizada para la refrigeración, lleva un tratamiento químico que básicamente es la inyección de un dispersante de sílice y la inyección de pH para mantener la acidez en un rango determinado y también la inyección de cloro para matar todo orgánico que se genere dentro de la torre de enfriamiento. Por su parte, el agua desmineralizada es el mismo agua pero con otro tratamiento químico. El primero de ellos se hace el pasaje a través de una osmosis inversa para bajar la concentración de sales que tiene este agua. El agua de alimentación a estas osmosis anda en el orden de los 1000 microsiemens. Después de la etapa de osmosis inversa queda aproximadamente en 26 microsiemens. Es almacenada en un tanque de agua permeada. De allí se toma nuevamente y se pasa por un tren desmineralizador que tiene la capacidad de tener tres lechos, aniónico, cationico y mixto, donde se logra bajar aún más la conductividad del agua. Pasamos de 26 microsiemens a 0,06 microsiemens. Un agua muy pura que va a tener las condiciones químicas necesarias para la generación de vapor y que ese vapor sea el adecuado en características y títulos para enviar a la turbina de vapor. Entonces es muy importante remarcar eso. El agua que es captada del mismo lugar va a tener dos tratamientos químicos completamente diferentes, ya sea para uno para el enfriamiento y otro para el proceso, para el sistema de generación de vapor. En cuanto a sistemas auxiliares, ahí también los dejo para que, lo mismo que el generador, para que ustedes puedan después indagarlo, van a ver que en los dos ciclos es exactamente lo mismo. Sí, vamos a ver el Waypoint 28 que hace referencia a las calderas de Genelva Plus. Mal llamado calderas, recuperadores de calor porque son sin fuego adicional, ¿no? Las calderas de recuperación de calor de Genelva Plus son de presión doble, de flujo horizontal, con sistemas de evaporadores de circulación natural. La etapa de presión HP consiste en un economizador, un domo, un evaporador y un sobrecalentador. El agua de alimentación se calienta aproximadamente al domo, donde se separa. El vapor saturado sale del domo y se envía al sobrecalentador, donde se vuelve a calentar a la temperatura del vapor principal. Bueno, ahí está claro, ¿no? El proceso de generación de vapor y los diferentes estadios por lo que pasa dentro del HCRCG para lograr las condiciones de vapor óptimo para ser turbinado. Hay algo importante también en cuanto hemos nombrado economizador o precalentador, por ahí destacar la función que tienen estos, ¿no? Van a ver que se van a encontrar alojados casi en las últimas etapas de los HCRCG, donde la temperatura de los gases de combustión ya están en el orden de los 200 grados. La finalidad, como habíamos mencionado, es lograr la optimización en cuanto a temperatura para la alimentación del domo de baja y de las demás presiones, pero a su vez también mantienen de cierta forma a través del intercambio térmico la temperatura de esos gases que luego van a salir por esta última chimenea, ¿no? En el orden de entre los 95 y 120 grados. Esto es muy importante porque cuando trabajamos con combustibles, en el caso del gas también puede ser, tienen una traza de azufre. Entonces lo que queremos lograr manteniendo esa temperatura es que los gases que salen hacia la atmósfera luego de realizar el intercambio no se condensen, ¿no? En la chimenea, porque si logran condensarse de alguna manera con esa traza de azufre que puede llegar a tener, no tanto en el gas, por ahí en algún otro combustible líquido, podemos de alguna manera en combinación con la humedad generar el ácido sulfúrico que eso sería muy dañino o podría producir algún daño estructural en lo que es la chimenea. Por eso cabe remarcar que creo que también lo han visto en, se han cursado en la materia de centrales eléctricas, ¿no? El tema del precalentamiento, el condensado o el economizador, ¿no? Las funciones dentro de las funciones, cabe destacar esto también. Y bueno, acá como ven, bueno, esta es la alimentación de gas ya antes de entrar a lo que es la nave de la turbina y acá encontramos la chimenea, ¿no? Bypass, si se quiere, y este es el sistema de diverter damper que es lo que permite a través de un sistema hidráulico accionar una placa que en este momento puede estar en esta posición bloqueando la salida de gases hacia la atmósfera y dejando el pasaje hacia lo que es el HRCG o en su otra posición vertical, ¿no? Permitiendo la salida de gases directamente hacia la atmósfera sin pasar por el HRCG. Bien, estamos un poquito pasados con el tiempo. A ver, me gustaría recorrer, sí, lo que es la turbina a vapor del ciclo Genelva Plus. Genelva Plus consta de una turbina a vapor tipo SS-T5-4000DN. Bueno, ahí como están viendo, ¿no? La tecnología de esta turbina tiene una etapa de alta presión y una etapa de baja presión, también de doble reacción, a diferencia de lo que es Genelva, ¿no? Que contaba con una etapa intermedia. En este caso, el vapor que es turbinado en alta presión, en lugar de ser retornado a la caldera como recalentado frío, hace la misma función que hacía el recalentado caliente en Genelva, ¿no? A través del crossover ingresa en la admisión de baja presión. Y el vapor que es turbinado en baja presión, ¿no? Va a cumplir la misma función que lo hacía en Genelva, va a ir directamente al condensador y en el condensador, ¿no? Que recuerden las condiciones que teníamos de presión y temperatura, se va a producir el intercambio térmico a través de la refrigeración auxiliar para condensar y alojarse dentro de los hot wells, ¿no? Los pozos calientes del condensador para así ser tomados por las bombas de extracción de condensado y producir la alimentación. En este caso, la diferencia que hay es que las bombas de extracción de condensado van a alimentar el domo de baja y un tanque de desaereador. No tenemos, como en Genelva, un tanque de alimentación. El tanque de alimentación de Genelva, más allá de producir la desaereación, también lo que facilitaba era tener un pulmón acumulador de agua. Que, bueno, en este caso, a través del desaereador que tiene Genelva Plus, no cumple precisamente esa función. Sino que en este caso, el desaereador lo que hace es que en un proceso de arranque poder enviar agua a través del desaereador, que a través de una inyección de vapor, que puede ser de una caldera auxiliar o de la etapa de baja presión, producir un burbujeo en ese almacenaje de agua que se está generando para eliminar el oxígeno y el dióxido de carbono del agua. Y de esa manera, obtener las condiciones óptimas, ¿no? En cuanto a las características químicas del agua para que luego sea alimentado el domo de baja presión y también de esa misma extracción están tomando las bombas de agua de alimentación para alimentar, en este caso, el domo de alta presión. Acá vamos a ver también el tema de auxiliares. Si quieren, no lo recorrimos en el otro. Vamos a hacer un breve recorrido. El equipo de vacío está diagramado para la generación de vacío en el condensador. Este sistema se utiliza para el arranque de la planta, la extracción continua de aire y otros gases generados durante la operación normal del ciclo combinado y de los introducidos por fugas. También aumenta la eficiencia de la turbina a vapor por reducción de la contrapresión en el condensador. Además, contribuye al enfriamiento durante el proceso de la turbina a vapor. Bien, algo de lo que habíamos mencionado hoy cuando hablábamos del, como es, del condensador de vapor de sello, ¿no? Y de las condiciones en las que encontrábamos el condensador. Lo que decíamos que estaba a una presión aproximadamente 10 veces por debajo de la presión atmosférica. Eso es gracias, ¿no? Al vacío que se genera a través de estos equipos de extracción de aire. Y que, bueno, es lo que de alguna manera facilita la condensación del vapor en baja presión. En cuanto acá vamos a ver el generador, me gustaría repasar este punto. Lo mismo la filosofía del generador, tanto como del transformador, son máquinas que hemos visto en Genelva, pero sí acá cabe destacar una diferencia. Si lo recuerdan, hoy estamos hablando que tanto las máquinas de Genelva como las TGs de Genelva Plus producían energía que a través de sus transformadores se elevaba la tensión a 500 kilovolts para inyectarlo en la red de alta tensión. En lo que es la turbina de vapor, eso varía, ¿no? La generación a través de generadores de 1575, pero su transformador lo va a elevar a 132 kilovolts, que es donde va a estar saliendo la energía generada por la turbina. Va a ir a esa red de alta tensión, ¿no? Pero en 132 kilovolts. Los transformadores son equipos electromecánicos que se encuentran conectados con la salida de energía de los generadores de cada turbina. Estos mismos se utilizan para elevar la tensión de salida y así entrar en el circuito de despacho. La subestación de 132 kilovolts permite la interconexión con la estación transformadora de Desur, permitiendo la salida de la generación de la turbina vapor de Genelva Plus. Bien, perfecto. Y ahí, ya que estamos acá, como para que conozcan un poquito más, acá vamos a tener, esto es comúnmente conocido como kiosco, ¿no? Ahí es donde vamos a tener señales de protección de lo que es el sistema de generación y tanto del transformador como de interruptores y de la comunicación con las playas, en este caso de Transener. Acá vamos a encontrar lo que se llama comúnmente como PCC o el control de potencia, donde vamos a tener lo que son todos los interruptores de los diferentes sistemas o equipos que encontramos en planta. Vamos a tener dividido por tensiones, 380, tensión continua de 220 y también vamos a tener una tensión de 6,6 kilovolts para motores o equipos rotantes de mayor porte. Bueno, acá vamos a ver un poquito de lo que es el condensador también de Genelva Plus. Y bueno, acá lo que estamos viendo en esta imagen es el generador de la turbina de vapor 20. Acá hacia la izquierda vamos a encontrar lo que es la entrada de agua de refrigeración para producir la condensación del vapor que es turbinado en baja presión y el retorno hacia lo que es la torre de enfriamiento para nuevamente refrigerar ese agua y que ingrese nuevamente en el circuito de refrigeración. Dentro de este sistema de refrigeración hay una derivación también que se toma para la refrigeración de equipos auxiliares ya sea para el enfriamiento en las muestras de los paneles de muestra, enfriamiento de aceite de lubricación, enfriamiento de desechos de equipos rotantes como pueden ser las bombas de extracción de condensado, bombas de alimentación. En este caso, a su vez, esa derivación también tiene un sistema cerrado de enfriamiento que es el que de alguna manera ese sistema tiene agua con glicol y que produce ese intercambio térmico con esta derivación del agua de enfriamiento para mantener la temperatura del agua para refrigerar estos sistemas auxiliares. Ricardo, una pregunta. Sí, cómo no. Vos dijiste que el agua es con glicol. ¿Cómo sería? O sea, ¿qué producto es? Es el glicol. Lo que hace es cambiar o bajar el punto de evaporación o de congelamiento del agua. En realidad, es un aditivo que cambia las condiciones químicas del agua para evitar la evaporación o el congelamiento del agua. Se inyecta directamente con una mezcla de agua Demi en una proporción que tiene que estar en el orden del 28% o 25%, entre 25 y 28% de glicol el resto, agua desmineralizada. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, acá vamos a encontrar lo que es la caldera auxiliar. Le prometo, vemos este punto, el tema de la torre de enfriamiento, ya la de control y ya los libero para no extenderme mucho más. Bueno, acá vamos a ver caldera auxiliar. Las calderas acutubulares Cleaver Brooks son un sistema completo de generación de vapor. Es un diseño de dos pasos que consiste en un domo sometido al calor de la combustión y sus gases calientes que recorren la longitud del mismo. Este diseño incorpora un horno refrigerado en un 100% por agua. Esta característica reduce en gran medida el costoso mantenimiento anual. Estas calderas, la caldera auxiliar son muy importantes en las puestas en marcha, así como lo mencionábamos hoy, de un arranque en frío. Son las que generan ese vapor de baja presión necesario para una etapa en el arranque de una turbina de vapor necesario, que es el sellado en los cojinetes. Hoy lo que hablábamos y hacíamos referencia al condensador de vapor de sellos, bueno, ese vapor que se pone en los cojinetes, en los sellos de los cojinetes de la turbina, en un arranque en frío, es generado por este tipo de turbinas, una turbina de vapor auxiliar. En el caso de Genelva Plus, esta turbina también tiene la particularidad, o sea, la instalación de poder de alguna manera, como está preparada para ciclar, Genelva Plus, todo el ciclo combinado de Genelva Plus está preparado para ciclar, tiene la posibilidad de a través de una derivación mantener caliente las cañerías de los evaporadores y sobrecalentadores de cada uno de los HRCG. Con esto vamos a lograr que ante el ciclado podamos mantener las condiciones del HRCG en óptimas temperaturas para que cuando el sistema lo requiera y volvamos a entrar en servicio, los tiempos de arranque se acorten significativamente. para lo que es Genelva esa función no la tenemos pero sí tenemos una caldera auxiliar que cumple exactamente la misma función, la de generar ese vapor de baja presión necesario para el sellado en los cojinetes de la turbina de vapor un paso importante en el arranque de estas máquinas. Miento La función principal de la torre de refrigeración es suministrar el agua fría necesaria para evacuar el calor no aprovechable en la producción de energía. El agua llega a la torre de refrigeración procedente de la salida del condensador y del sistema cerrado de enfriamiento auxiliar de la turbina vapor a través de un colector repartiéndose para cada una de las celdas a través de los risers. El agua se introduce en el interior de cada celda a través de un riser tanto a la sección húmeda de la cual parten los tubos de distribución de la torre y riegan el nivel de relleno de forma uniforme mediante unos dispersores como a la sección seca esta se distribuye en los bottles intercambiadores de calor. El intercambio de calor entre el agua que cae y el aire que sube en contracorriente produce el enfriamiento balsa donde las bombas de agua de circulación devuelven al circuito el agua enfriada para su recirculación. Bien, como pueden ver la filosofía de funcionamiento es la misma tiene como es la finalidad de refrigerar el agua como lo como lo marcaba acá el circuito y lo hemos mencionado de refrigerar el agua que produce el intercambio térmico en el condensador. A diferencia de Genelva acá vamos a encontrar tres bombas del 50% donde dos de ellas van a ser requeridas para la operación normal de carga base y una va a permanecer en estado de stand-by para la rotación de los equipos o cuando sea necesario. bien, ustedes se preguntarán esto está espectacular, ahora, ¿cómo hacemos para que esto funcione? ¿Funciona solo por arte de magia? No, bueno, acá está el último waypoint, explica un poco esa pregunta, ¿no? Es la sala de control, esta es la sala de control de Genelva donde van a donde van a encontrar que tenemos tres estaciones o cuatro estaciones sumada a una quinta estación que es la que va a tener el jefe de turno acá atrás, ¿no? cada una de estas estaciones tiene el sistema de control distribuido T3000 que es el encargado, ¿no? La sala de control es el centro de monitoreo y control de las variables y equipos que intervienen en el proceso de generación de energía. Bueno, ahí no, un poquito... también está vinculada con el área de despacho de energía encargada de trasladar las consignas de CAMESA a cada central. Bien, perfecto, ahí me fue ganando la locución a lo que le dirías decir. Pero bueno, básicamente, ¿no? Este sistema de control distribuido T3000 que es un sistema de control de Siemens es el que permite al operador a través de esta interfaz de un sistema SCADA poder interactuar y dar órdenes a los equipos en planta. De esta manera hay una serie de pantallas, ¿no? En la que están diferenciados cada uno de los sistemas como los recuperadores de calor, la turbina de gas, equipos auxiliares, turbina de vapor, donde el operador puede controlar todas las variables necesarias del proceso y así tomar acción sobre el 95% casi de ellas. 95% porque hay equipos como son válvulas en campo que son netamente manuales. Acá también tenemos lo que son los video wall, ¿no? Donde podemos de alguna manera el supervisor y toda la sala de operación tener otros sistemas monitoreando de manera continua un alarmero importante, ¿no? Que es donde se va a alarmar los sistemas cuando entren en fallo o cuando algunas de las variables salgan fuera del parámetro. También tenemos el sistema que bien mencionaba ahí la locución de SOTR, el sistema de operación en tiempo real, que de alguna manera produce la comunicación y el estado de los equipos, ¿no? Ya sea de interruptores y seccionadores y del estado de generación de cada una de las máquinas en comunicación directa con Transener. Y por otro lado también es por donde la central recibe como es las notificaciones para los movimientos de carga que viene de CAMESA, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera es donde el operador y el supervisor de turno se enteran de los movimientos de carga solicitados por CAMESA. Ricardo, justo nombraste a CAMESA, pero Nicolás consultaba, el combustible que utilizan se lo suministra CAMESA, es decir, la planta le compra el combustible al OED. ¿Cuenta de los cargos de gas natural? Sí, nosotros tenemos nuestro propio combustible, pero si CAMESA es el que de alguna manera nos administra el tema de los movimientos de carga y CAMESA puede en alguno de los casos decirnos, bueno, ir a una determinada carga, puede ser una carga parcial o mínimo técnico que son estadios que los establece dentro de unos procesos donde la central dice que por ejemplo nuestro mínimo técnico en alguna de las máquinas puede ser 180 megas o 130 megas, bueno, eso lo puede CAMESA de alguna manera administrar los estadios de carga de cada central en función también de los requerimientos y de la presión del gasoducto. Es muy común que en estas épocas del año donde se prioriza de alguna manera el consumo de gas para lo que es residencial en ciertas estadías del día nos puedan solicitar estar a una carga parcial o mínima para de alguna manera no hacer entrar a centrales hidroeléctricas o que no requieren o de otros combustibles para preservar de alguna manera este gas para lo que es lo residencial. Pero bueno, Genelva en particular Pampa tiene su propio gas, tiene participaciones en TGS, tiene participaciones en pozos, entonces tenemos también como toda la cadena desde la extracción, la distribución del gas y bueno, y también la generación. No sé si respondí ahí la pregunta pero bueno, por último y no menos importante, cabe mencionar que Genelva dentro de Pampa está a la vanguardia de lo que son los sistemas de gestión, hoy Genelva está certificado con las normas ISO 9001, 14001 y la 45000 y también la 500001 perdón, la 500001 vamos en camino a eso y la 500001 particularmente que es la deficiencia energética y en pos de ello Genelva trabaja día a día para lograr obtener la mayor eficiencia dentro de los equipos de planta de los que son cada uno de los activos y bueno, quería mencionarles el tema acá de los paneles solares, es una breve descripción. Genelva cuenta también con una pequeña generación de energía renovable a través de células fotovoltaicas a partir de la radiación solar. esta energía es utilizada para proveer de iluminación al comedor de la planta y a la celda que comunica el edificio de administración con la nave de la turbina de gas. Bien, perfecto, era más que nada mencionar esto porque no deja de ser un punto importante, hoy vemos que el avance en la generación de energía todo apunta a lo que es renovable y bueno, Genelva ya fue un poco pionera en ese sentido en el hecho de poder de alguna manera instalar este panel solar junto con este termotanque también solar para alimentar en este caso el comedor de planta y también un sendero que se encuentra acá en esta parte que comunica directamente a la nave de la TG21 o sea Genelva está en pos de poder de alguna manera ser eficiente energéticamente y eso también lo ha quedado estipulado en el primer waypoint donde veíamos que habíamos ganado el premio en el 2019 de Argentina Eficiente bueno más que nada remarcar la importancia que tiene esto de la eficiencia energética no solo en lo industrial sino también en el ámbito de nuestros hogares y que bueno Genelva acompaña esa filosofía que está creciendo cada día más en todo el mundo así que bueno quedan puntos por recorrer como verán yo los invito a que lo puedan realizar de manera particular cualquier duda pueden escribirme después seguramente las chicas les van a estar dejando los correos para solicitar información hay mucha información que por ahí no nos podemos desplayar como quisiéramos en una visita presencial o por el tiempo no quiero robarles tampoco el tiempo y respetar los horarios establecidos pero espero que haya sido de provecho